¿Quién queda la soberanía de los Estados frente a la derecha internacional? Y la respuesta es, la soberanía queda en el momento que por un acto de soberanía, de autodeterminación, firman un tratado, aceptan vincularse a un tratado de atención. Ahí está el ejercicio de la soberanía. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Intervención dudas, compañero? ¿Vamos bien? Sí, fui clara. Sí, el artículo incluye la cuestión de los tratados, ¿no es cierto? Sí, ser aparados en los tratados. En verdad era más como un comentario de la que pregunte también, es si los legisladores realmente tenían conciencia de la entrega de soberanía, entre comillas, de la cuestión de los tratados internacionales, ¿no? Porque si lo pudiera ver más adelante, qué consecuencias políticas incluiría está la cuestión efectivamente de la soberanía, ¿no? Yo puedo contar el caso de Perú en la cuestión de, justamente hay todo un debate público sobre cuál es la intervención de la Corte Interamericana en casos juzgados en Perú de derechos humanos. Entonces, claro, hay casos de violaciones de derechos humanos que han llegado a la Corte, ¿no? Y la Corte ha dado razón contra lo que ha decidido en algún momento en el Estado de Perú. O, mejor dicho, en contra de ciertos violadores de derechos humanos que perdieron juicios en el país, en Perú. Ahora, el tema es que, claro, están pasando ciertas cosas, que hay determinadas decisiones judiciales que se están buscando también en la Corte Interamericana que sean revertidos a favor de gente que, bueno, sufrió violaciones de derechos humanos. Entonces, claro, parte del debate es el cuestionamiento político de por qué van a intervenir en decisiones nuestras, ¿no? Claro, obviamente sin tomar en cuenta lo que usted acaba de mencionar, que en algún momento cuando se firmó el tratado, pues, se dieron de esa soberanía. Entonces, claro, justamente era, ahora que veo ese artículo y esa modificación que hay hasta el 2011, justamente es como un... habría que ver cuál es la influencia política en este momento para, justamente, hacer esa modificatoria, ¿no? Y usted realmente tiene conciencia de cuáles son las implicancias a largo plazo. Bueno, creo que este fue el resultado de una cuestión política. Pero, a ver, ya no sé. En relación con lo que usted ha estado comentando y que se relaciona con lo que el compañero comenta, es que esas discusiones incluso ya se han tenido aquí en la Suprema Corte con la contradicción de Tesis 293, en donde terminan diciendo, sí, muy bien, somos muy progresistas, incluimos derechos humanos, pero vamos a votar, vamos a votar. Y entonces, en la contradicción de Tesis 293, hacen todo este discurso, un tanto político, tratando de salvar cuestiones de soberanía para decir, sí, está bien, los tratados internacionales los vamos a reconocer, pero cuando haya una restricción expresa de derechos, nos vamos a quedar con lo que diga la Constitución, sin importar lo que diga el tratado internacional. Eso a todas las cosas es inconvencional. Sin embargo, esa fue su forma de salvar, y cómo abrieron la pinza, que no estaba mal diseñada, sino que empezaron a decir, pues por aquí se nos van a ir fugaz, y mejor hay que cerrarla. Y cuando hablan de precedentes, al menos del sistema interamericano, dicen, sí, los vamos a tomar en cuenta como criterios orientadores, orientadores, si el caso no se parece al de México, y México no es parte. El de México sí hace parte, ese sí es vinculante, sí o sí, no hay forma de excluirlo. Pero en los otros, que pudieran ser elementos enriquecedores para resolver una resolución, solo los podemos tomar como orientadores, y sí se parecen. Entonces, sí hay ahí un retroceso, en un criterio, que ya se había marcado bien fijo, y en donde los derechos humanos eran en el piso mínimo, y con esto sí reducen a restricciones a derechos. Eso es lo que estaba mencionando yo, lo que dijo muy bien la compañera, muy bien, el expediente de varios, 912 de 2010, que fue el resultado de una discusión sobre una sentencia contra México, de la Corte Interamericana, en el caso de Rosendo Radilla, determina lo que dijo la compañera en esos momentos. Las decisiones de la Corte, cuando México es parte, van a ser obligatorias, pero cuando no es parte, entonces van a ser desorientadoras. O sea, la jurisprudencia de la Corte Interamericana es orientadora nada más. Sí, me parece que se refería un poco a esta discusión que hay sobre si la Corte Interamericana funciona como un tribunal de cuarta instancia, porque han habido, sí sé de algunos casos de Perú donde se está pretendiendo que la Corte lo revise, pero ahí se salvan diciendo que no es un tribunal de alzada, únicamente va a revisar funciones que se refieren a violaciones expresas a derechos humanos. Entonces, se dice, bueno, por ahí leí también que esta reforma del artículo primero responde al contenido del artículo 14. Yo creo que es más bien que responde a una decisión política de las sentencias de la Corte Interamericana. Bueno, por lo tanto, el expediente vario 912-110. Pero hay quienes dicen, no, esto responde a la aplicación del artículo 14 constitucional. Y bueno, de todas formas, como dice la compañera, en el expediente, es el 912-293-2011. Entonces, el 913-2011 es donde apota, ya. Entonces, salvo una excepción expresa de la Constitución, entonces se va a atender a lo que dice la Constitución. Entonces, este criterio de que los tratados internacionales están al mismo nivel que la Constitución, porque el artículo primero lo dice, tiene una excepción. Y la excepción es, cuando diga la Constitución que hay un límite en esto expreso, entonces se va a atender a lo que dice esto. El otro criterio que dice que este ha reformado al artículo primero, responde al artículo 14, es por la necesidad de interpretar, de poner unos parámetros hermenéuticos para la interpretación de los tratados internacionales en México, que tiene que ver en precisamente esta duda de cómo incorporar el derecho internacional vinculante, que habla en el artículo 133, al orden normativo. Sí, como dice la compañera, se dan dos pasos hacia adelante y un paso hacia atrás cuando se hace esta votación. No sé cuál es el artículo, luego les digo exactamente cuál es el otro criterio. Porque le dicen, no, es una aplicación de este artículo que se hace esa reforma, que es por la necesidad de saber cómo se va a aplicar el derecho internacional y los derechos humanos. Y seguimos entonces con nuestra presentación de derecho indígena. Esto es a lo que se refiere entonces al artículo primero y a la necesidad de, pues que tenemos a entender cómo vamos a aplicar los derechos humanos internacionalmente reconocidos y que vinculan al Estado mexicano en cada uno de nuestros asuntos que acompañamos, que defendemos. A lo que voy es que después de estos reconocimientos constitucionales en materia de derechos humanos de los pueblos indígenas, hay muchos aspectos muy puntuales que nos muestran contradicciones con las leyes y con la aplicación de estas. Por ejemplo, la consulta. El ejemplo que acá, también en materia del tema de la policía comunitaria, se habla de la adopción de la ley 701 que reconoce a la policía comunitaria. Pero no es lo que querían ellos, no fue consultado. Se dieron reuniones informativas que se mostraron como realización de consultas y no fueron consultados. Claro, posteriormente la policía comunitaria toma esta ley para defenderse, para oponer esta ley, oponer sus derechos frente al Estado. Un ejemplo, creo que en el 2011 se detuvo, se han detenido constantemente a autoridades comunitarias. En asamblea, se exigió al Estado liberar a estas autoridades comunitarias. Pero para llegar a ese punto de la asamblea es porque la comunitaria fue a buscar al juez y al Ministerio Público y los detuvieron. Detuvieron a autoridades del Estado, los retuvieron. Entonces, imaginen lo que esto significa en materia jurídica, pues, privación ilegal de la libertad y aparte funcionarios públicos. La policía comunitaria detuvo a estos funcionarios y los guardó. Se llevó a cabo una asamblea, o sea, fue el juez y fue el Ministerio Público, aquellos que libraron las órdenes de aprehensión de las autoridades comunitarias. Entonces, los llevaron a estas personas a Asamblea General Comunitaria, dijeron, ¿ahora qué vamos a hacer con ellos? Y les regalaron la Ley 701, que reconoce la actividad de la Policía Comunitaria, no solamente en materia de seguridad, sino en Administración de Justicia, así como en Convenio 169. Entonces, los hicieron firmar un acuerdo y liberaron a las autoridades comunitarias. En esa, se comprometieron frente a la Asamblea a liberar a las autoridades comunitarias. Entonces, han ido varias experiencias al respecto que tienen que ver con algo que el doctor Carlos quería platicar en materia de derechos de los pueblos indígenas, derecho indígena específicamente, el derecho a su derecho. No sé si nos quedamos o si seguimos con esto. No sé, por cuestiones de tiempo, creo que ya la mayoría ya estamos un poco absortos y creo que ya no tenemos la mitad del público. No sé si quieras como redondear un poco la presentación. Propongo, ¿no? A todos, redondearla y que nos retiremos. Bueno, teníamos el tema de consulta todavía, pero bueno, va a ser un tema que se va a retomar específicamente en casos concretos. Así que bueno, eso ya lo vamos a ver. Pues, traía como un ejemplo dos cosas. Una, que es un caso de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Colombiano, que es muy interesante en materia de derechos de los pueblos indígenas y otra es un documento que se fue a la compañía que traía unos libros sobre reforma energética y todo esto. Un documento que está en internet, que es una guía de ocupación territorial. No sé si la conozcan. Bueno, por un lado, a ver, empecé con la jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana. Este caso es muy interesante. Es de un pueblo indígena, Paez se llama, donde se ve no solamente la existencia del pluralismo jurídico, que reconoce la misma Constitución Colombiana, reconoce el pluralismo jurídico, reconoce la autodeterminación de los pueblos y reconoce el derecho a su derecho, el ejercicio de su derecho. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Creo que lo tengo por aquí, para darles el dato. En este caso, es este. La sentencia T523, diagonal 97. ¿Qué sucede en este caso? Que una persona acusada de oficinio va ante la jurisdicción del Estado a decir que el pueblo Paez violó sus derechos. ¿Por qué? Porque él se lo sometieron al procedimiento comunitario interno y el procedimiento comunitario interno implicaba fuetazos. Entonces, aquellos defensores de los derechos humanos puristas van a brincar y van a decir, no, eso es violación a la integridad personal, ¿no? Es tortura inmediatamente. Probablemente. Porque son estas cosas que ponen en la mesa la discusión de qué es lo que es verdaderamente importante para uno y para nosotros, ¿no? Para todos. Entonces, ¿cuáles son los elementos? En el procedimiento de la comunidad Paez indicaba fuetazos. Fue sentenciado una cantidad de fuetazos. Y otro era de que tenía que dejar la comunidad. Entonces, destierro. El destierro está prohibido por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Entonces, ahí nos colocamos incluso en pugna los mismos que nos creemos defensores de los derechos humanos. Tortura. Es que, ¿cómo puede ser eso? Pero, bueno. Entonces, ¿qué hace la Corte Constitucional Colombiana? Tribunal Constitucional Colombiana. Lo que hace es que va a investigar los elementos que configuran la tortura. Y estos elementos implican la gravedad y la intencionalidad. De acuerdo al derecho internacional y a todo el desarrollo del derecho internacional en materia de la tortura. De la previsión de la tortura. Entonces, termina diciendo que los fuetazos en el sentido en cómo están incluidos dentro del procedimiento comunitario país pues no es tortura. Porque lo que busca el fuete al darse el fuetazo no es causar un daño grave sino reproducir el sonido del trueno para limpiar el desequilibrio que se ocasiona en la comunidad. Un desequilibrio. Lo que buscan es volver las cosas al Estado que tenían antes. No solamente materialmente sino espiritualmente, moralmente. Tengo otros ejemplos de la comunitaria. La reeducación en la comunitaria. Esto de lo que hablaba la doctora Vivaí tiene que ver con esto. ¿Por qué? La reeducación es una sanción. Llevan a las personas que cometen errores a trabajar en las diferentes comunidades que forman parte del sistema comunitario durante 15 días hasta el tiempo que se cumple la sentencia que las autoridades o la asamblea como máxima autoridad les ha impuesto. Pero esa reeducación que es trabajo comunitario tiene dos aspectos. No solamente la idea de que el trabajo vuelva a las personas al camino correcto sino que además después de trabajar las personas de confianza las personas de respeto de las comunidades platican con ellos para que les reflexionen sobre lo que han hecho sobre la falta que cometieron. Y así constantemente. Eso es por el lado de aquellos que cometieron infracción. cometieron un error. Pero del lado de la sociedad del lado de la comunidad que los recibe la comunidad les da de comer. En cada comunidad en donde hacen trabajo de reeducación esa misma comunidad está obligada bueno obligada entre comillas porque si las personas no trabajan no. Si trabajan sí. Les dan de comer. En el sentido de la sociedad implica que están viendo cómo está evolucionando o no evolucionando esa persona que cometió una falta porque de alguna manera también necesitan otorgar ese perdón necesitan sanearse ellos volver a tener confianza de que las cosas van a estar bien después de que esta persona o estas personas terminen el proceso de reeducación. El hecho no solamente desde el individuo que cometió la sanción es por un lado una situación de reflexión interna pero del lado de la sociedad como están viendo cómo está es abierto es el trabajo en la calle en el campo en la iglesia en las construcciones etcétera donde se les indique a las personas pues están viendo lo que están haciendo entonces también ahí hay una hay otra reacción hay otra consecuencia ¿no? Entonces bueno esa es la tortura digo el tema de la tortura la tortura de los fuetazos entonces la corte dice no, no hay tortura ¿y qué onda? ¿qué pasa con el destierro? Entonces dice bueno si la discusión era que el Estado colombiano había firmado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y por tanto se estaba violando el pacto al permitir esta situación entonces el Tribunal Constitucional colombiano dice a ver si en efecto el Estado colombiano forma parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticas y este pacto prohíbe el destierro sin embargo sin embargo esta persona fue invitada a dejar la comunidad la comunidad dentro del territorio colombiano no el Estado colombiano por lo tanto no se viole el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos es esta sentencia yo creo particularmente pero muchas otras que la retoman pueden darnos muchos elementos de discusión en materia específica de ciertos aspectos que tocan los derechos humanos como se acabó de mencionar Sí, sí, sí también nada más déjame terminar con esto déjame terminar con el criterio de la Corte esto dice la Corte al final dice ¿cómo debo de aplicar o por qué aplico por qué tomo estas interpretaciones? dice la sentencia se plantea en términos de un diálogo intercultural que sea capaz de trazar unos estándares mínimos de tolerancia un diálogo intercultural en este sentido diatópico y dialogal de que ya habíamos mencionado anteriormente en otras sesiones que cubran los diferentes sistemas de valores este consenso intercultural radica en lo que resulta intolerable por atentar contra los bienes más preciosos del hombre como el derecho a la vida la prohibición de la esclavitud y la prohibición de la tortura no menciona la propiedad lo que destaca la Corte colombiana es que la exigencia del debido proceso porque eso es lo que se alega el derecho al debido proceso porque la comunidad me tiene que sentenciar si yo quiero que me sentencie el Estado colombiano dice conforme a las normas y procedimientos de la comunidad indígena atendiendo a la especificidad de la organización social y política de que se trate así como los caracteres de su ordenamiento jurídico el Tribunal Constitucional colombiano va a verificar para ver si se violó el derecho al debido proceso va a acercarse al proceso comunitario país y verifica que en el caso del señor que lleva a cabo este proceso ese procedimiento de queja ante el tribunal verifica que el procedimiento comunitario si se llevó conforme al procedimiento comunitario normal o sea que el debido proceso no se violó no se violó desde el punto de vista de la comunidad no sé si queda clara esta idea que es muy importante porque si uno va al Estado por lo menos en el caso mexicano se verifica el debido proceso o se verificaría pienso yo me atrevo a decir probablemente me equivoque verificarían el ejercicio o la eficacia del derecho al debido proceso de acuerdo al sistema administrativo mexicano no al comunitario hasta donde yo sé hasta ahorita no se ha llevado a cabo una sentencia que tome en cuenta esto la diferencia cultural en México con los peritajes antropológicos y todo lo que hacen es dado al atraso dado a la marginación dado a la pobreza dado a la ignorancia dado todos esos elementos entonces no entienden no entienden cómo es el derecho al debido proceso por ejemplo o tal o determinados derechos por lo tanto pues entonces vamos a aminorar la pena y pueden salir porque aminoran la pena a un punto en que es susceptible de pagar una fianza por ejemplo pero no hay una sentencia que tome en cuenta la diferencia cultural como lo hace este tribunal en Colombia que va a verificar a la comunidad a entender cómo se lleva a cabo el derecho y los procesos comunitarios y entonces por lo tanto hacer una operación de silogismo y decir si se aplicó el debido proceso ¿por qué te estás quejando? porque esto es así sí como en el bueno en relación a lo bueno tú tenías una duda entonces todo esto es sistemático por supuesto de ya ver habría que averiguar por ejemplo lo que está pasando en Chiapas también que están haciendo estos sistemas o en otros lugares pero no ha habido una repercusión ahora sí de abajo hacia arriba hacia el orden legislativo del estado del gobierno es decir a pesar de todo este trabajo eso no ha impactado en las comunidades de las leyes o sea se supone que hay proceso penal en el estado mexicano pero de algún modo todas estas formas de reeducar de procesar diferente no han impactado en el estado de las leyes bueno se hizo la ley 701 que reconoce a la policía comunitaria y a la y sigue habiendo procesos del estado contra las autoridades comunitarias y lo sigue habiendo por privación ilegal de la libertad por su ocupación de funciones como en el caso de Nestora cuando su función comunitaria de autoridad comunitaria era hacer lo que hizo entonces sigue habiendo procesos penales contra autoridades comunitarias y no me acuerdo que me metiste si no ha impactado en las leyes si el estado de plano no me hace caso de esos procesos que están funcionando de modo que igual con el fin que estos tribunales indígenas yo creo que hay una reticencia del derecho en general de manera tradicional para mantener su hegemonía como es y para mantener los valores que ellos consideran como principales como los más importantes en algún momento las normas se identifican como lo correcto lo dije en algunas otras sesiones lo correcto lo bueno al contrario de lo malo pero que sucede diría por ahí un profesor en el caso de un movimiento revolucionario que de un día para otro un día son delincuentes son a lo mejor terroristas y al otro día pueden llegar a ser los héroes de la nación los fundadores de la nación todo porque lo dice una ley entonces hay que ver ¿quieren participar? ¿no? así y bueno esta era la sentencia el caso de los desplazamientos internos pero en este caso de la sentencia se refiere al debido proceso comunitario al existencia del pluralismo jurídico y como como el Estado a partir del Estado se puede integrar la idea del pluralismo jurídico y la idea de la existencia o coexistencia de diferentes órdenes normativos los desplazamientos internos por lo general son a causa de movimientos criminales de organizaciones criminales que hacen que las personas huyan como lo que está sucediendo en Chiapas si te refieres a esto sobre esto hay unos llamamientos de la Organización de Naciones Unidas actualmente para México y de la Organización de los Estados Americanos muy importante sobre esto ¿sí? yo tengo un audio ¿sí? en este caso de la asistencia de la Corte colombiana o sea lo que hacen para legitimar el debido proceso a partir de como las formas comunitarias de partición de justicia es como una cuestión de interpretación que hace la Corte colombiana y lo podría hacer igual el Estado mexicano o la Corte mexicana si quisiera hacerlo porque en términos jurídicos están como ambivalentes o sea o tiene todo pero esta idea de que el derecho es neutro no es cierto y aquel que aplica el derecho pues tampoco es cierto no es cierto que vean el ejemplo demasiado a lo mejor burgo pero no fue mi culpa fue culpa del abogado del Ministerio Público de Guerrero allá aquel que firmó y no firme nada cuando jurídicamente él está obligado a cumplir con un tratado internacional de acuerdo en ese entonces al convenio 133 digo al artículo 133 de la Constitución y de acuerdo a todos los principios jurídicos que rigen al derecho y al derecho internacional de los tratados incluso el pacto es un Cervanda el Jus Goyen norma operativa de derecho internacional y no lo sabía en este caso el abogado no lo sabía pero puede haber otros casos en los que los funcionarios encargados de solucionar estas situaciones pues si lo saben simplemente consideran un ejercicio hermenéutico que es completamente hegemónico esta es otra de las citas que hace en esta sentencia la corte del Tribunal Constitucional Colombiano porque dice la constitución propende a la recuperación de su cultura pero solo en aquellas prácticas que son compatibles con la cosmovisión de la sociedad mayoritaria es claro que un razonamiento de este tipo dice el Tribunal Constitucional Colombiano un razonamiento de este tipo respondería a una hegemonía cultural incompatible con el pilar axiológico del pluralismo que entre otras cosas permite a las comunidades aborígenes la materialización de sus costumbres siempre y cuando no violen el núcleo duro de lo que verdaderamente resulta intolerable por atentar contra los bienes no especiados por el hombre pero además desconocería los mismos preceptos constitucionales que al reconocer la autonomía jurisdiccional de los pueblos indígenas posibilitan dentro del marco del Estado la recuperación y reinterpretación de los símbolos y tradiciones culturales propias esta interpretación bien podría ser aplicable en el caso de México ¿por qué? porque el artículo segundo constitucional reconoce el ejercicio de la libre determinación de los pueblos indígenas reconoce los sistemas normativos indígenas al interior de sus comunidades lo que estaba haciendo en el caso de Colombia en la comunidad de Paez entonces lo que está diciendo en el tribunal es reconocer la pluralidad cultural y el pluralismo jurídico es implica a lo mejor riesgosamente podría retomando otras palabras este el reconocer la diferencia pero hay un límite y ese límite es ese núcleo duro de lo que verdaderamente es importante para el ser humano ahora ¿qué es verdaderamente importante? habrá unos que digan la propiedad privada ¿será? entonces esta cinta de la sentencia me parece muy importante y que podría ser fácilmente aplicable para el caso mexicano con los contenido constitucional que tenemos nosotros y bueno vamos a dejarlo ahí en lo que nos acaba de explicar mi duda es si todo esto se puede aplicar a una comunidad que no sea reconocida como indígena la constitución en el artículo segundo la última parte dice y todas las comunidades que se hacen ¿alguien tiene la cultura? ¿alguien tiene la cultura? sí al final dice y todas las comunidades o sea se leen ¿alguna duda? el otro ejemplo que quería mencionar pero a lo mejor lo dejamos para algún otro momento solamente como referencia a lo que es el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas por un lado pero por otro como las mismas autoridades y las mismas autoridades federales hacen cosas que no van de acuerdo a su reconocimiento de derechos y ese ejemplo es esta guía de ocupación territorial que yo les quería poner no sé si la conozco ¿la conocen compañera? no la que no de hecho iba a aprovechar también esta guía de ocupación territorial no es una norma no es una ley es solamente un instructivo que va a encargar dirigido a las empresas aquellas empresas sociedades mercantiles que pretenden hacer una explotación de minería por ejemplo entonces esta guía les dice a las empresas que es lo que tienen que requisitos se deben cumplir de acuerdo a la ley etc. ¿verdad? es un ejemplo no es una norma no es una ley pero si es algo que necesariamente influye pues en lo que estamos hablando ¿de qué estamos hablando de los campos 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 y de la ocupación superficial alianzas estratégicas para la promoción y desarrollo de la competitividad del sector minero mexicano en esta guía si bien se dice a las empresas que requisitos de acuerdo a la ley deben cumplir para llevar a cabo la exploración y explotación del territorio también dice hagan esto y luego dice asterisco bueno pero si ustedes se acercan a las comunidades con un tiempo previo importante y tratan de hacer alianzas y tratan de invertir y dar dinero pero si dices eso ayudaría mucho a facilitar los estudiantes eso dice eso dice no estoy bromeando lo tengo este ¿es un perfecto? sí pero él está en internet este está en internet esta guía presenta de manera detallada los procedimientos y actividades que se deben llevar a cabo de manera oportuna con la finalidad de formalizar las relaciones con las comunidades la finalidad es decir si las comunidades están de acuerdo o no no es el rollo de nuestra guía nuestra guía es va atendiendo a formalizar las relaciones con las comunidades esto no exime a la empresa de trabajar en búsqueda del establecimiento de buenas relaciones o sea hagan algo así si bien este es nuestro objetivo pues también ustedes tienen que poner buenas relaciones con las comunidades antes y durante la operación minera esto conducirá a una mayor certeza y seguridad para la educación si la relación con la comunidad se genera desde un principio la posibilidad de conflicto o interferencia en la operación minera será menor sabiendo que tenemos una obligación internacional y constitucional en materia de derechos de los pueblos indígenas la guía no menciona en ninguna ocasión la existencia no menciona en ninguna ocasión la obligación de consultar entonces estamos hablando cuando estamos hablando de conocimiento de los derechos entonces hay unas cosas muy evidentes por ejemplo entre el contenido de la guía dice por ejemplo que la población en las personas de comunidades y de los ejidos se ven a sí mismos como víctimas históricas y que hay que tener cuidado que por lo general hacen uso de la opinión pública y de los amparos y eso es que o sea además son temas de fe no es que lo digo en ese tono pero es que es que pareciera porque las empresas tienen que ir y obtener una resolución de la Secretaría de Economía que está ahí es de la Secretaría de Economía entonces la Secretaría de Economía tiene un dictamen un documento administrativo pero puede ser que las personas los dueños de las propiedades de los territorios no estén de acuerdo entonces pueden hacer uso de todo esto que les estoy diciendo por lo tanto además ilegales o delincuentes porque no no obedecen porque hay un mandato de una autoridad federal bueno entonces pueden hacer uso de una autoridad pública y de ello tener cuidado de la Secretaría de Economía que se ha hecho de la Secretaría de Economía Gracias.